Hice la carretera del Pamir, que dice Tayikistán, Kirguistán, ahí pasando por la frontera con Afganistán, la volví a dejar en su casa y al año siguiente, llevaba tres años la moto allí, era para irme a Mongolia. El plan que yo tenía era haber hecho la vuelta al mundo completa por etapas. Entonces, después de haber hecho Mongolia, el plan tenía que, según si seguía con ese plan, era o bien aparcar la moto en Ulaanbaatar o bien aparcar la moto en algún lugar de Rusia para regresar al año siguiente y hacerme el viaje hasta Vladivostok. Pero yo en el momento en que estoy haciendo ese último recorrido por Mongolia, eso es en el año 2019, yo empiezo a pensar que la moto está bastante tocada, la moto ya lleva bastantes años sin una buena revisión. La moto se me cayó en la frontera con Mongolia, empezó a perder aceite por allí y, bueno, hostia macho, la moto ya merece un poco de mimo. Y entonces yo pensé, yo el año que viene voy a tener solamente un mes de vacaciones para hacer este viaje y en ese mes lo único que voy a poder hacer son los 5.000 o 6.000 kilómetros que vayan desde Ulaanbaatar hasta Vladivostok para mandar la moto a América y dar la vuelta al mundo, ¿no? Pero yo no voy a poder hacerla, voy a tener que dejarla aparcada en Vladivostok. Y pensé, hostia macho, invertir mi mes entero que tengo en recorrer Siberia, que es todo el rato igual, un solo país con la moto así en este estado, a mí no me apetece. No me apetece pegarme este viaje de 5.000 kilómetros y 6.000 kilómetros todo el rato por la taiga esa de Siberia, ¿no? Entonces hablé con mi primo, mi primo es motorista, él también viaja y se encuentra en una situación como la mía, ¿no? Es decir, a él le gusta viajar, le gusta navegar, pero es abogado y tiene niños y tal. Entonces le dije, oye, Rafa, ¿qué te parece si vienes a Ulaanbaatar y te llevas la moto de vuelta hasta Europa? Y me dijo, hostia, de puta madre, ¿no? O sea, menudo chollo, ¿no? Te dejan una moto en Ulaanbaatar y tú tienes que hacer el viaje de vuelta, no te gastas nada en llevar la moto y tal. Entonces, así fue. Y entonces él le dije, tú, si consigues cruzar la frontera de la Unión Europea, déjamela donde puedas, que ya iré yo. Y entonces él me escribió un correo y me dijo, te la he dejado en Riga, adiós muy buenas que me tengo que volver a casa. Entonces él hizo todo el rato por Rusia y dejó la moto en Riga y después yo fui a Riga, a Letonia o Lituania, no recuerdo, y hice la última temporada que fue esta de la ruta de Lámbar hasta España, cruzando Europa Central, ¿no? Y entonces, eso es otra de las modalidades del viaje por etapas, que acabo de repetir ahora con un compañero del club, con Carlos, que yo ahora me he ido en una semana hasta el Trópico de Cáncer, tenía la moto aparcada en Marrakech, la gorda, he volado a Marrakech. ¿Eh? Sí, pero no es el chasis, es el subchasis, simplemente tiene un poco doblado de lo que es el asiento, pero no, si tuviera el chasis doblado la moto no andaría bien. No, pero desde detrás parece que está descentrada, pero es simplemente el subchasis donde va el asiento. Entonces, yo ahora me he ido hasta el Trópico de Cáncer y en Dakla, Carlos ha cogido la moto y se la ha llevado a Marrakech, y yo me he podido volver a mi casa. Entonces, en cinco o seis días que he estado fuera de mi casa, he conseguido hacer un viaje desde Marrakech hasta el Trópico de Cáncer, que está en Sáhara, está lejos, ¿eh? Pero, una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante es que en el momento en que yo bajé del avión en Marrakech, y ya me pidieron el pasaporte y no sé qué, no sé cuántos, y inmediatamente ya tenía el chip, ¡pum!, de viaje. Y durante cinco o seis días que estuve allí no pensé en ninguna de las cosas que tengo en mi casa, no pensé en ninguno de los problemas, no pensé en nada, solamente pensé en llegar, en resolver, en la gestión, la gasolina, conducir por la noche, que la moto no se estropee, en fin, las cosas del viaje, ¿no? Y después, cuando yo vuelvo a mi casa, después de seis días de estar completamente en otro mundo, en el mundo que a mí me gusta, de Marruecos, de tal, no sé qué, en el Sáhara, y toda esa historia, yo regreso y me voy a mi mesa de despacho y tengo los mismos papeles, los mismos asuntos que tenía hace una semana y que conozco perfectamente. Es decir, me puedo poner con todas mis gestiones, todos mis asuntos, lo último que hubiera hablado con mi mujer, lo recuerdo, que si de los niños, que si el médico, que si la ortodoncia de Alejandro, en fin, todas estas cosas, no es como cuando tú te vas un mes, que eso fue el último viaje que hice para hacer expedición trajano hasta Turquía, estuve un mes fuera de mi casa, un mes sin ver a mis hijos, se me hizo muy largo, mi hijo sacó el primer cinturón de karate y yo no estaba, mi hija hizo la primera función escolar y yo no estaba, ¿no? Entonces, dice, hostia, a mí no me compensa en este momento de mi vida tirarme un mes fuera de mi casa, entonces lo que me compensa es hacer viajes por etapas, viajes cortos, y el sistema de viajes por etapas, y sobre todo también el viaje por relevos, me parece fantástico, una fue a la moto, dos aventuras, tú vas y tú vuelves, ¿no? O sea, ahora yo voy con mi moto hasta Dakla y ahí vuela Carlos y se trae su moto, o sea, se trae mi moto, y entonces, un mismo viaje, dos trayectos, no me tengo que hacer el trayecto de vuelta, y entonces a mí me parece que es una, vamos, es una optimización absoluta, ¿no? Y continuando con el tema este de Mongolia, menos mal que decidí eso, porque si no me hubiera pillado la pandemia allí, si hubiera quedado la moto dos, tres años en Kirguistán o en Ulaanbaatar, o donde lo hubiera dejado, y vete a saber cómo encuentro yo mi moto después de tres años. Entonces, afortunadamente tuve esa iluminación, es decir, hostia, no me apetece completar esto tal, ¿no? O sea, voy a traerme la moto de vuelta para poder cuidarla, y entonces, ese verano, ya no pudimos ir a ningún sitio, porque nos confinaron, ¿no? Y entonces, en el año 2020, no pude viajar, bueno, viajé, sí, por España, en fin, una de las cosas buenas que tiene el tener una productora es que yo me pude hacer un salvoconducto, y cuando estaba todo el mundo confinado, una vez que permitieron las actividades no esenciales, yo salí a filmar. Cuando me paraba la Guardia Civil, le enseñaba el salvoconducto, oiga, señores, yo tengo una empresa que tiene que trabajar, ¿no? Sacar gastos sin pilas, ¿no? O no. Entonces, pude filmar una serie de episodios sobre España, que son cojonudos, porque es una España que no existe, que era una España que estaba completamente vacía. Entonces, pude sacar, y además fue una primavera que llovió mucho, y estaba todo muy verde, y fue delicioso. Y cuando ya nos desconfinaron, empecé a salir la gente, como era obligatoria la mascarilla, pues entonces me fui a Portugal, donde todavía no era obligatoria la mascarilla, porque una cosa que yo tampoco quería era que salieran los documentales gente con mascarilla, porque tú ahora te ves un documental de viajes con mascarilla, no. O sea, lo que no queremos es ver las mascarillas más en nuestra vida. Entonces, yo sabía que cualquier cosa que filmara con las mascarillas por la calle, iba a ser un pescado caducado, vamos. O sea, que eso me iba a contar un año, pero después no. Entonces, me fui a Portugal e hice la Nacional 2, porque en exteriores no era obligatoria la mascarilla. Y entonces, por eso esos documentales se pueden seguir viendo, porque no hay mascarillas en las imágenes. Claro, que ahora mismo hemos vuelto a hacer nada, estábamos jodidos. Se ha quedado sin... Ah, vale, vale. Bueno, cuando... Sí... Bueno, el salto se hacía por JC, que se mató, hacía siempre ese salto. Y de hecho, ya tengo la pegatina puesta en la moto. O sea, siempre lo recordamos. Venga, te ibas a hacer una pregunta. Allí. Y ahora tú, sí. ¿Cómo? Pues mira, eso es como todo. Cuando llevas un rato de pista, estás hasta las narices de dar botes, cuando ves el asfalto, lo besas. Y cuando llevas mucho rato por asfalto, dices, hombre, estaría bien una pista, ¿no? Entonces, al final es un poco ir cambiando, ir haciendo las dos cosas. Porque, claro, el conducir por pista te permite acceder a sitios, ver cosas, ver paisajes que si no, no verías. Conducir por asfalto te permite ir más rápido e ir más lejos. Porque, claro, los 50 kilómetros por pista podría ser lo que tú harías, 200 kilómetros por asfalto. Yo, cuando tengo que examinar un mapa de un país, tengo que ver exactamente cuál... O sea, procuro enterarme qué tramo es por pista, qué tramo es por asfalto. Porque, a veces, yo no es que vaya buscando la pista por divertirme, no es que, a veces, para ir al sitio me encuentro con que no haya asfalto. Entonces, yo sé que si tengo que calcular las distancias, el tiempo que me va a llevar, porque por ahí fuera, aquí en España calculamos, digamos, los kilómetros, sabemos que 500 kilómetros son 5 horas, 6 horas. No, eso aquí en España porque hay buenas carreteras. Cuando vamos por ahí, 300 kilómetros es un día entero. Si tienes suerte, si está todo asfaltado, medianamente asfaltado, porque no solamente son las carreteras, es que pasas por todos los pueblos. Después, la carretera puede estar destruida. O sea, hay que ser muy conservador a la hora de calcular los tiempos. Pero, como estés sin asfaltar, sabes que por ahí se reduce la distancia enormemente lo que puedes hacer en un día. Entonces, cuando a lo mejor te tienes que hacer 25, 30 kilómetros, porque sí, para llegar a un sitio, y tú sabes que te estás quedando sin luz, y que, al final, como si conduces de noche es muy peligroso, cuando llegas al asfalto, por fin, al tramo asfalto, dices, lo besas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta todo. También es cierto que el asfalto te permite distraerte, el asfalto te permite pensar en otras cosas. Cuando vas por pista no puedes pensar en otras cosas, tienes que pensar en lo que estás haciendo. Es mucho más cansado. O sea, conducir rápido, conducir muy rápido por asfalto es muy cansado. ¿Por qué? Porque no puedes relajarte, tienes que estar, pum, a lo que estás, ¿no? Eso lo puedes aguantar un cierto tiempo, pero no puedes aguantar 6 horas conduciendo así, porque es que tu cerebro se agota. Pues conducir por pista, al final, también sería lo mismo. Como no puedes distraerte, porque tienes que leer los siguientes 5 metros, ¿no? Porque si no, puede haber una piedra, puede haber un manchón de arena, puede haber un agujero. Entonces, es mucho más, es fatiga mucho más, ¿no? Y, al final, cuando es un viaje largo, muchos días seguidos, la fatiga pasa factura, y la fatiga son errores, y los errores en moto son caídas. Entonces, bueno, me gusta todo, pero tampoco soy un quemado de, voy a hacerlo todo por pista. No, es que, vamos, yo también lo que quiero es llegar. Por eso también es importante lo de las maxitrail, que es un tema siempre de debate, ¿no?